Hoy uno y pasa mañana tres. ¿Qué paso lleva el mes? Soy Pedro Toledo, abogado y gerente de asesoría en Toledo. Expertos en su tranquilidad. Con esta frase que usaba mi abuelo, lo que quiero decir es lo rápido que avanza el tiempo. Ya estamos en el mes de julio y julio es mes de impuestos. Tenemos que presentar los impuestos relativos al segundo trimestre del año 2016 y al mes de junio del mismo año para aquellas empresas que lo hacen de manera mensual. ¿Qué plazos tenemos? Hasta el día 20 de julio para presentar los impuestos del IVA y retenciones del IRPF y pagos fraccionados. Si nos sale a pagar, podemos presentarlo con domiciliación bancaria hasta el día 15 de julio. Con respecto al impuesto de las sociedades, también lo hemos de presentar en este mes. En este caso, el plazo acaba el día 25 de julio. Si queremos domiciliar, nos sale a pagar hasta el día 20 de julio ese plazo. Y también, en este mes, hemos de presentar las cuentas anuales de las sociedades cuyo ejercicio coincide con el año natural. ¿Plazo para presentarlo? Hasta el día 30 de julio. Si tienes alguna duda, ya sabes, mándanos un correo a pedro.asesoriatoreto.com Y recuerda que la fuerza te acompaña.